Diálogo les invita a compartir con nosotros en la exposición Llegarán Otras Voces el 14 de octubre de 2015. La presentación de fotografías del fotoperiodista Ricardo Alcaraz Díaz y textos de los periodistas Iván Pérez, Cristian Ibarra y Gabriela Sager serán exhibidos complementando las mismas. Apalabrar lo que hay en una fotografía de Ricardo es muy fácil. Tiene un ojo que capta cualquier historia en una fotografía. Ricardo no está ahí en una escena para tomar la foto y ya. No llega para cumplir con un deber y pues fotografía y me fui. Te narra ese rostro humano, vemos tan lejanos en una fotografía inerte. La exposición es bastante heterogénea. No solo hay fotos sobre el acontecer diario, sino es una selección más bien propia de carencias personales de Ricardo. Una selección que en cierto modo recoge o representa lo que él hace. Una fotografía que cuenta historias muy humanas y muy pedestres y cotidianas. Y eso también se refleja en los textos. Él intentó que el título estuviese dentro de los textos que él ya había seleccionado. El texto yo lo había escrito sobre un hombre barrendero en la Universidad de Puerto Rico, en el centro estudiante. Entonces cuando me ofrecieron el espacio en la sala resgraduada, esto era un proyecto que yo tenía en mente. Y es hacer un escogido de las fotos, de algunas de las fotos que se habían publicado en esta sección. Y publicarlos con los textos de los más que me gustaban. Básicamente eso fue como surgió la idea. Ahora a ver la exposición estoy bien, bien, bien pompea. No puedo creer que mi nombre va a estar ahí junto con el del gran Ricardo. La exposición se llevará a cabo en el Rotecalázaro, en el segundo piso en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Les exhortamos a que nos sigan apoyando en las actividades venideras relacionadas a nuestro aniversario. ¡Gracias!